¡Hola amigos! Aquí estamos un día más. Soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Pokémon Random Lock. Pokémon rojo fue Random Lock en 2.0. ¡Sí señor! ¡Madre mía! En el último capítulo conseguimos muchos Pokémon, pero ¡muchos! Y yo creo que vamos muy muy bien a nuestro amigo Whiskas. No he puesto aún los nombres, ¿de acuerdo? Porque estoy grabándolos seguido porque dentro de poco me voy y no voy a poder grabar. Y tengo que dejar unos cuantos vídeos ahí de muestra, ¿de acuerdo? Así que tranquilos, Whiskas ya tiene nombre y Hariyama ya tiene nombre. Así que eso, los que ya lo saben, bueno, los que saben ya cuál es su nombre, pues ya lo saben, ¿de acuerdo? Y nada, hoy vamos a pasarnos otro gimnasio e intentarlo por lo menos. Y el gimnasio está justamente por aquí. Así que nada, vamos a intentarlo. ¡Uh! Me encanta que oí un señor súper salido, súper OP aquí, mirando a las chicas. ¡Mira eso, tío! ¿Tienes un empame? ¡Je! 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 ¡Este gimnasio es genial! ¡Está lleno de chicas! Bueno, puedo ver con usted. ¡Oh, es cierto! ¡Madre mía! ¡Usted sabe vivir, anciano! ¡Je! 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 ¡Uh! No sé si esto está permitido en YouTube. ¡Je! ¡Je! ¡En fin! Vale. Am... Eso. Yo creo que vamos bastante bien. Este es un... Este es un gimnasio de tipo planta. que tonto soy, si es un random lo que va a ser un gimnasio de tipo planta si soy filipollas, a veces no me acuerdo, tío, ¿sabéis una cosa de este gimnasio? es solo para chicas yo tengo pussy, ¿puedo entrar? digo no, no tengo pussy, ¿qué digo? a ver, caravana caravana, ay, me saco una caravana bueno, caravana, ¿con qué puedo luchar? vamos a luchar con hariyama, o con wishcast, vamos a sacar wishcast y vamos a ver cómo reacciona nuestro nuevo pokémon, oh, qué guapo, ay ladrón ha quitado un huevo ¿cómo ha quitado tanto? bomba sonica, blucaena bluque, disparo a ver cuánto lo quita wow, ah, vale, que es un crítico oye, Dios Dios al nivel 20, está bastante OP, biches uff, ataque rápido cómeme todo el ataque rápido tío, enséñame una cosa como lanzallamas no he aprendido ataque rápido gracias uff, sharpedo hostia, tienen las dos devoluciones me enfrentaré a sharpedo venga podemos podemos otro disparo a lodo vamos, ahí a tope no creo que me mato de un golpe vamos y si no, pues tengo que quitarme bien, la velocidad ha bajado bueno, no pasa nada hidropulso nada espera dios no tío en serio no me he acordado de la bajísima defensa especial de este Pokémon tío y me ha quitado 50 de vida siendo tipo agua bueno, y tierra, pero se ve que no puedo tener un barboach y un whiskeys en este juego ay dios, ¿por qué tío? ¿por qué empezamos tan mal el juego? dios, ahora hariyama vamos a ello ay dios, como me va a trajar y amo otra vez estamos en el misma mierda no coño, tío patada giro patada baja coño, y si no puedo hacerle nada que es tipo siniestro o sí tipo luches qué espacada giro bueno, vamos a hacerlo toma uuuh es verdad es tipo siniestro es muy eficaz contra tipo eso alzásemos un poquito de daño vale bueno hariyama sube bastante bien eres demasiado fuerte que gilipollas que soy joder madre mía cómo empieza este capítulo empezamos potentes eh hola estaba empezando a aburrirme no tienes algo que hacer por aquí en serio ay dios si es una rubia de bote están por todas partes nuflif hostia eis te va a quemar lo que no te han quemado nadie vale llamanada y aniquilado no lo puedo resistir no lo puede resistir es imposible si lo resiste es que tiene un escudo defensivo especial enorme tan grande como mi rabo reichu vale no eres mi tipo agua joder que asco tío en serio bueno me habéis dicho que metrónomo puede hacerme puede sacarme autodestrucción que cabrones que sois metrónomo con dos huevazos toma hostia debería ver la cara vaya puta mierda de ataque ojo afilada bueno pasa nada soy tipo roca soy tipo roca bicho pero ya ves lo que me ha sacado si es que soy una piedra mega cuerno y adiós que tiene 120 de ataque hostias camuflaje donde esta ahora es tipo normal danzarrocas venga adiós nos vemos bueno tengo que si me sacaron algún tipo bicho de ataque tengo que quitarme danzarrocas porque no lo voy a utilizar venese 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 me quedo me quedo venese vale hostia puta vale bueno lo que no tiene que hacer es envenenarme premonición este ataque creo que ataca dentro de dos ataques así que vamos a atacarle fuerte con avalancha armadura afia tío como lo mato ahora dios voy a quitar dar la vida ace aniquila dos coñas por favor ácido joder ya me viene con hostia que poco pita vale vale perfecto que cojones como lo ha quitado tanta vida eso shunker como lo ha quitado tanta vida premonición chaval que reventó vale hostia vale vale ha fallado oh no me jodan que asco de tío en serio esto se lo hace porque vale da igual marco sal porque madre mía ace le ha cagado muchísimo fallándose eso fucker flor vercile velocidad velocidad extremo por favor me acuerdo que este ataque lo tenía el tipo dragón de la tercera generación el legendario rayquaza y era brutal era demencial otra vez velocidad extremo es un grandísimo ataque porque tiene mucha fuerza y siempre atacas primero es muy buen ataque velocidad extrema está muy bien no acuerdo exactamente cuándo ataque tenía bella rígida o brígida no lo sé pero si es rígida es que es difícil de camelar 1500 pavos vale estoy bien estoy bien podemos levantar puto whiskas de mierda serio que gilipollas que puedo llegar a ser tío un hidropulso y me mata con casi toda la vida por favor juego por favor ay nidoran embrior joder ¿por qué me sacas un nidoran en serio? por favor joder aún estoy dormido bueno voy a desdormirme aquí de acuerdo dividido lo vale voy a desdormirme aquí porque no quiero volver otra vez al himno así que nada vaya mierda de pokémons te lo tengo que decir esto lo quitará bastante ¿no? ah no 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 que suerte menos mal porque en veneno tengo que irme rápidamente porque si me matan a blazing porque no creo que tenga antídoto no tengo antídoto no tengo turnobol tenemos que guardarnos esa turnobol como si fuera oro en paño como coño se llame esa frase cortar utilizamos corte vale vamos a matar a estas tres de dentro y dejamos a esa de la derecha porque tampoco hace falta hostia ¿un combate múltiple? me encanta entrenar Pokémon gracias a mí también amigas para siempre pero imagínate Tailor madre mierda de pokémons que me estoy encontrando por favor vale puño dinámico ah no creía que era débil para tipo bueno me lo ha dejado tonto ahora se pega al Tailor y gano porque estaba todo planeado oh oh si creo 50 esto se termina caja de la puta más he hecho que gastar una llamarada podría hacerle mordisco porque llamarada tengo 4 vale otra vez nivel venga madre mía como es este Pokémon no es coña bella Lara oh espléndido gracias vale venga ya este es el gimnasio de Azulona las entrenadoras chicas que hay aquí son muy fuertes madre mía tío no puedo sacar ni un ápice de lo que me dicen estas chicas en serio no puedo hacer ni una broma esto si va a ca si va a ca esta la tenía am mis no el team rock la mujer tío como se llamaba que más pulpo lo siento me se ha parado el corazón durante 10 segundos 10 segundos durante un segundo madre mía he escuchado ese ataque duro y os lo prometo que Ace no tiene ninguna defensa especial y puede haber muerto fácilmente los 777 hoy tengo buena suerte Shoglu Shoglu es el pequeño que no es tipo dragón voy a intentar una cosa tipo tierra es eficaz o es tipo roca esto es tipo roca es eficaz vale no es eficaz es muy eficaz contra voladores gracias ya lo sé entonces perfecto es que he tenido un enredo con tipo roca tipo tierra me lo explicasteis pero es que os lo juro no me entero Absol me voy a quedar no si voy a quedarme no voy a quitar a Hariyama voy a quitar a Hariyama porque creo que Absol es tipo normal y yo creo que con un ataque bastante duro lo puedo matar empatada giro boom perfecto muerto ya ves Hariyama es el puto amo ah bueno Hariyama va a tener un nombre que vosotros seguro que conocéis Altaria es un pokémon bastante duro Altaria vamos Sharliel creo que Altaria ha pasado de ser tipo voladora tipo dragón espero que no que sea también un poco tipo volador Altaria vale si pues muerto hostia río durado bueno Altaria es un gran pokémon ha retrocedido lo siento era tu última oportunidad y has chuchado tan puta hostia tiene un montón de vida no venga ya anulación vale perfecto ya está muy bien pues ya está amigos vamos a enfrentarnos contra el jefe ah no es peor joder vale Ace no 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 me la juego 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 pero puedo hacer el mordisco que es muy eficaz pero Ace no tiene nada de defensa especial y casi la vuelve a cagar vale es peor lo siento soy mucho más fuerte que tú es peor y te voy a reventar con un mega puño y yo creo que que te vas que te vas madre mía no no te vas yo creía que madre mía Marcos nos está durando que el Gardevoid un montonazo desde el primer capítulo la voy a querer toda mi vida esto me baja la este ataque me baja el ataque especial quiero recordar es bastante jodido ha quedado aquí durante toda mi vida te voy a recordar toda mi vida cariño madre mía buscaste las fotos de Gardevoid en internet por el amor de Dios hay que estar tocados de la puta cabeza y esos y esa jodida filia que tienen algunos ay Dios y esa jodida filia que tienen algunos por el amor de Dios de poner a los Pokémon embarazados y con una panza que fripe pero 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 ay Dios hace falta estar mal de la cabeza no es coña uy me voy a cambiar no me la puedo no que lo que me costó este Blaziken tiene que durarme toda la vida vamos si porque es tipo fantasma creo que los de a través tipo psíquicos he hecho persecución madre mía que susto creo que es el susto más grande que me he dado en mi vida 14 de vida que por qué joder entonces vamos con Charlie ¿Camelo? ¿qué coño es esto? uh oh no es ya decir yo me ha subido un stat no joder tenía que haberle hecho la mancha oh me cago en la puta mi mierda robo otra vez pero si no tengo nada y me vuelvo a dar robo otra vez esto debe de ser esto debe de ser una broma boom va para el culo madre mía tío que asco de esa Blaziken por el amor de Dios hostia todos ganan experiencia chamanda uff no tengo ningún tipo mmm no voy a sacar el Menda es que el Menda está a muy poco nivel vamos a entrenarlo le vamos ahora a quitar ese no madre mía onda ígnea ya lo que faltaba pata de giro adiós ya joder tiene un montón de fuerza me está sorprendiendo un poco oh como eres como soy dímelo tú vale vamos a ver mochila y vamos a una agua fresca vamos a ponernos una agua fresca con Blade la 50 de vida está mal vamos a ponerle una super poción con Blade y así alier otra y a Hariyama o que a Marcos tiene su habilidad especial que se cura y ya está vamos allá hola debo de verme dormido que tal eres funcionaria o algo del estado porque te estás durmiendo en medio del trabajo no tengo nada contra los funcionarios enseño arte de las flores mis pokémons son de tipo planta oh perdona no tenía ni idea de que quisieras desafiarme como quiera no tenía ni idea de que quisieras desafiarme eres la puta líder de gimnasio que quieres que te pida la hora la madre que la parió cuántas luces desde luego que eres funcionaria no es coño es coño slowpoke vale empezamos flojito se me gusta se me gusta vale slowpoke aunque empiecen flojo estoy jodido porque slowpoke no tengo nada pero nada juega al despiste slowpoke cuidado pulpo cañón menuda hostia y ahora me baja vamos a hacer este otra vez por el amor de dios y ahora me mete premonición por el amor de dios que está pasando dos amortiguadores para ti vale megapuño vamos otra vez a él joder con el vale ya está coño lo que pasa que me ha bajado un montonazo de slow bro bro me tengo que volver a quedar y esto puede ser como tenga slowking ya hablamos de cosas madre mía madre mía uff madre mía menos mal que no se puede fallar ese ataque madre mía tío estoy en la madre mía vale 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 y falla claro falla caña puño vale golpe crítico gracias ay dios ese es ese ese es el dobro era duro de pelar el hijoputa vale perfecto intercambio que coño es intercambio habilidad especial nada no 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 ratata ay dios ay yo no tiene un ratata líder del gimnasio please ay por favor ay dios yo slowking como tengo un slowking me cago y tengo un ratata por el amor de dios hay que ser capullo hay que ser capullo reconozco mi derrota eres muy fuerte vaya mierda de pokémons que tienes tía el único que me ha causado un poco de problemas es slow pro las medias arcoiris harán que los pokémons inferiores a nivel 50 te podían y permitirán los pokémons usen fuerza siempre que quieras ay esto también mmm que mt será apostamos que es una puta mierda y que no se ha drenado estupendo vale vamos a ver 19 ciertamente no vamos a ver falso tortazo muchas gracias así podré atrapar los pokémons mucho más fácil muchas gracias porque falso tortazo es un ataque que tiene muy poca fuerza pero no mata me parece y le deja uno de ps y eso para eso coger pokémons es la boya así que muchísimas gracias muchísimas gracias por fin algo de suerte no suerte en base a eso pero sí que suerte en base a que más he tenido suerte de cogerlo así que nada llevamos 18 minutos y vamos a hacer una cosica aquí hay algo no no desde luego vale y vamos a hacer una cosa vamos a ir al siguiente sitio vamos a despedirnos primero de Wiscash que me cago en la puta y eso en el siguiente episodio tampoco tendré los nombres pero tranquilos tengo vuestros nombres puestos y quedan muchos episodios de este juego vamos a tirar a nuestro amigo Wiscash lo siento al final no voy a tener a Reggie Rock de acuerdo a mover pokémon equipo pokémon y Wiscash o o también pero Wiscash debe irse soltar sí así que nada espero que os haya gustado estoy muy molito like favorito sus y nos vemos en siguientes capítulos aquí con pokémon rojo fuego random log en 2.0 y nos vemos como bien digo hasta un próximo capítulo adiós y nos vemos y nos vemos en el próximo capítulo Gracias.